Para empezar, se te para y se te checa, se te dice que son acciones primitivas de la Ciudad de México. Por tal motivo se te checa tu documentación. No la tienes que dar, nada más la tienes que mostrar. Mostrar. Puras motos. Es la orden que tenemos ahorita por el índice que se ha dado de robos a comercios. Es que acá yo no sé por qué tienen un retén. Y lo tienen justo atrás del aeropuerto donde no hay nada que te pueda ayudar ni nadie. Ah, de seguro me van a parar porque están agarrando motos, mira. Mira, están deteniendo motos mi baleador, míralos. Tienen varias motos aquí. Moto con permiso. Ah, están agarrando puras con permiso. Y se las están trepando en esa camioneta. Yo no sé si tienen o no la autoridad para hacerlo. Últimamente la Ciudad de México ha estado diciendo en varios comunicados que te van a estar parando. Lo que ahora sí que a los motociclistas nos van a traer fuerte con esto de las detenciones y de los retenes. Pero constitucionalmente deben ser ilegales los retenes. Entonces ahí mi duda es si este tipo de policías puede o no puede realizar este tipo de retenes. Y tenían prácticamente puras motos. Una ya la tenían arriba de la camioneta. No sé. Es complicado. Voy a asesorarme para saber bien cómo actuar frente a estos casos. La verdad es que ya no se sabe si tienen permisos y no sé. Pero todo, todo, todo se va tejiendo en una bola de corrupción. Se va tejiendo en una cosa, en otra, en qué él dijo, en qué él no dijo, en qué es esto, en qué no es esto. Y pues al final de cuentas los que salimos perjudicados somos los motociclistas. Y pues los policías se agandallan, se agandallan a la banda. ¿Cómo qué les parece? Vamos a hacer, vamos a llegar al reten. No vamos a llegar a encararlos ni nada porque se enojan bien feo. Y uno se mete en problemas. Bueno, vamos a ver si no pasa eso porque los polis no son de mucho platicar. Buenas tardes, jefe. Una preguntota. Veo que es un reten así como de motos, ¿no? Sí. Este, si me paran, ¿qué me piden? Bueno, para empezar, se te para y se te checa. Se te dice que son acciones primitivas de la Ciudad de México. Ajá. Por tal motivo se te checa tu documentación. Tú no la tienes que dar, nada más la tienes que mostrar. Mostrar, ok. Si traes licencia y tarjeta de circulación, te traigas tus placas. Si traes, no hay ningún problema, puedes seguir tu circulación. En caso de que tú no cuentes con licencia o tarjeta de circulación, te pasa un depósito donde está un compañero de tránsito, el que apoya. Ajá. Y te la infracción. Ahí no hay ningún problema porque sale la unidad del depo que está haciendo el operativo. Ajá. Y el nombre de lo que sea. Ah, esa era mi duda porque digo, no hay de tránsito, entonces usted dice que allá a la buena. Ah, ok. Nosotros tenemos el apoyo, no lo tenemos aquí, pero lo tenemos en el depósito. Ajá. Pero para cualquier duda o aclaración, en la boleta de remisión o en tu infracción, cuando ya vayas a pagar, aparece el nombre del policía que te detuvo y el número de la patrulla. Ah, ok. Muy bien. Y están ahorita con puras motos, ¿no? Con puras motos. Ah, bueno. Es la orden que tenemos ahorita. Por el índice que se ha dado de robos a comercios. Sí, sí, sí. Sí, es que pasé y dije, voy a preguntar, ¿no? Para saber. Digo, yo traigo todo, pero... Sí, bueno, aquí también no debes de dar un motivo para que uno te pare. Ajá. Igual es no traer casco, no traer tus luces prendidas, no traer placas. Ese es un motivo para que uno te detenga. Ajá. Esos son los motivos para el cual uno te puede detener y te checa tu documentación. Ah, ok. Sale, hasta luego. Miren, ya llevan tres motos. Ay, agarraron la del repartidor que me había pasado hace rato. Bueno, muy amable el policía. Ya nos explicó. La verdad, bueno, yo les dejo ahí a ustedes, pues, bajo su criterio, ¿no? ¿Qué explicación nos da? Siempre te dan ese tipo de explicaciones. Y ahorita ya casi no están parando motos porque ya tienen la patrulla llena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.